El sábado, ellas distinguen más los colores, ellos se orientan mejor, ellas son más empáticas, ellos más agresivos. La ciencia compara los cerebros de hombres y mujeres y devela algunos misterios. ¿Por qué las mujeres hablan más? ¿Por qué los hombres no pueden escucharlas? ¿Quién tiene mejor memoria? Ellos son de Marte y ellas de Venus. Iguales, pero diferentes, en Mitos y Verdades. El sábado, 9 y 30 de la noche, por Teleamazonas.